Osmani tiene apenas 5 años de edad y debe más de 50 unidades de sangre al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Desde hace dos años está en tratamiento contra la leucemia y en el último año, ante la baja participación de donación altruista, su deuda ha crecido. Si no estamos llevando donadores, es muy difícil que nos den plaquetas cuando nuestro niño lo requiere. ¿Qué les dicen? Pues que debemos donadores y que no nos pueden dar. Y es donde nosotros nos ponemos a buscar a ver quién nos puede ayudar para que por lo menos nos den una o dos plaquetas para que el niño pueda resistir un poco más. Para Mariela, madre de Osmani, es angustiante cada vez que su hijo requiere plaquetas y no logra conseguir donadores, ya que reconoce en ocasiones se les ha negado otorgarles por la falta de estos. Pues al que le ha tocado es a mi esposo porque era cuando se nos ponía más grave el niño y él iba y siempre me hablaba, es que no me quieren dar y no me quieren dar, pero sí fueron varias veces las que nos negaron. Ya tenemos como tres o cuatro meses que no hemos podido pedir ni sangre ni plaquetas, pero sí estamos con el temor de que los llegue a ocupar y que no nos quieran dar porque no hemos llevado donadores. Originarios de Zamora, cada semana viajan a Morelia para que su hijo continúe con el tratamiento. Ella dedica su tiempo al cuidado de Osmani y su otra pequeña de 10 años. Su esposo trabaja en lo que puede para cubrir los gastos de la familia y recibe un hospedaje por lo menos tres días a la semana en la casa Amank. En el último año se ha duplicado el adeudo de sangre que tienen los pacientes oncológicos que son apoyados por la asociación en la delegación Michoacán. En enero teníamos un adeudo de 500 unidades. Se vino la pandemia y fue complicado poder cubrir esa demanda que se requería. Sin embargo, el año pasado, en todo el año, se generó un adeudo de 1,000 unidades de sangre. Entonces se nos duplicó. Aunque los menores fallezcan, ese adeudo no desaparece. Comparten que tienen el caso de una madre que adeuda 182 unidades de sangre al centro a pesar de que su pequeña ya murió. Por eso invitan a participar en su programa de Padrino de Vida para contribuir en la donación de sangre altruista a nombre de un menor de Amank. Para Meganoticias, Blanca Apadilla.